Hola, Mother Goose Club. ¿Les gustaría cantar Cinco Monitos conmigo? ¡Genial! Preparen esos cinco dedos para que salten como monitos. Cinco monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Dos monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó, en la cama nada de saltar. Un monito saltando en la cama, este se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó, devuelve esos monitos a la cama. ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¿Qué te pasa, Maika? No puedo dormir. ¿No puedes dormir? ¿Y ya tomaste un poco de agua? Sí. ¿Y ya te lavaste los dientes? Sí. ¿Y ya contaste ovejitas? Por supuesto. Entonces recitemos la gran luna amarilla, una de tus rimas favoritas para dormir. ¡Sí! Gran luna amarilla, brilla sin cesar. Entre estrellas se desliza al pasar. Me mira con amor, me quedo dormido y dice... Buenas noches, amigo. Gran luna amarilla, tu jornada se acabó. El sol de la mañana ya llegó. ¡Ah! ¡A mi despertar! Te vas a descansar. Que duermas bien, luna dormilona. ¡Guau! ¡Se durmió! Es hora de que lo lleve a su cama. Buenas noches. Mira el patito presumido. Este pato raro no puede dejar de admirarse en el espejo. El pato presumido es bien presumido. ¡Qué lindo perfume! ¡Qué lindo perfume! ¡Qué patita tan malvada! ¡Ten cuidado, el pato presumido! Un patito muy presumido, muy contento, se fue a pasear. Perfumada estaba la cola. ¡Qué tetún, qué tetún, qué tetún! Se encontró con una patita y queriéndola enamorar. La patita siguió caminando. ¡Qué tetún, qué tetún, qué tetún! Hola, Mother Goose Club. Mi nombre es Natalie. Y yo soy Victoria. Realmente no sabemos de dónde salió este huevo misterioso. ¿Qué habrá allá adentro? No lo sé. ¿Caramelos? Tal vez un juguete. Abrámoslo y veamos. ¡Tenías razón! ¡Un juguete! Sí, es el hombre araña. ¡Ay, qué bonito! Es diminuto. Me gusta la cabeza. Y a mí el color. ¡Hola! ¡Es el hombre araña! ¡Seguro que el huevo que abrimos era mágico! Oye, ¿les gustaría cantar la canción de la arañita pequeñita conmigo? ¡Sí! ¡Genial! La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. ¡Hicieron un buen trabajo! ¿Qué tal si ustedes cantan la canción mientras yo la actúo? ¡Ok! ¡Genial! La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. ¡Hicieron un buen trabajo! ¡Gracias por cantar con nosotras! ¿Te gustaría quedarte para cantar otra canción? ¡Me encantaría! Desafortunadamente, ahora debo irme. Mis sentidos me están avisando que alguien me necesita. ¡Ay no! Deberías apresurarte. Adiós, hombre araña. Y gracias por acompañarnos. Nathalie y yo vamos a ir a buscar más huevos sorpresa. ¡Sí! Y tal vez encontraremos un huevo con Superman. ¡Sería maravilloso! ¡Adiós, Mother Goose Club! ¡Hola, Mother Goose Club! ¡Estamos jugando a hacer ratones! ¡Y yo estoy jugando a hacer un gato! ¡Miau! Y les vamos a enseñar una rima llamada ¡Cinco ratoncitos! Escuchen y jueguen con nosotros. ¡Ik! Cinco ratoncitos salieron a jugar. Recogieron miguitas para degustar. De pronto llegó el gato elegante y panzón. Cuatro ratoncitos corrieron a su rincón. ¡Aaah! 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 Cuatro ratoncitos salieron a jugar. Recogieron miguitas para degustar. De pronto llegó el gato elegante y panzón. Tres ratoncitos corrieron a su rincón. ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Cinco ratoncitos! Tres ratoncitos salieron a jugar. Recogieron miguitas para degustar. ¡Aaah! De pronto llegó el gato elegante y panzón. Dos ratoncitos corrieron a su rincón. ¡Aaah! 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 Un ratoncito salió a jugar. Recogió miguitas para degustar. De pronto llegó el gato elegante y panzón. Ningún ratoncito corrió a su rincón. ¡Aaah! 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 ¡La, la, 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 el queso se queda solo. El queso se queda solo. ¡Hola, chicos! Soy Natalia. Hoy voy a jugar con los elefantes. ¿Quieren cantar una canción de los elefantes conmigo? Vamos a cantar Un elefante se balanceaba Cuenten con sus dedos así Y tengan cuidado no caer Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Ellos no veían que más no resistía ¿Y qué pasó? ¡La tela se rompió! Gracias por cantar conmigo Me divertí mucho y espero que se divirtieron también ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola! Soy Von Y hoy me voy a disfrazar del monstruo de la manta Para asustar a mis amigos ¡Pojo! ¡Pojo! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Ya asusté a una persona! ¡Ahora asustaré a dos más! Un pastel, un pastel, un pastel, oye pastelero Haz un pastel lo más rápido que puedas Hazlo, amásalo y márcalo con una... ¡Boojo! ¡Boojo! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Boojo! ¡Boojo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mua! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya asusté a tres personas! ¡Boojo! ¡Ja! ¡Te asustamos! ¡Así es! ¿Les gustaría ser un fuerte? ¡Sí! ¡Y podemos usar mi manta! ¡Perfecto! ¡Adiós, Mother Goose Club! ¡Adiós, Mother Goose Club! ¡Adiós, Mother Goose Club! ¡Adiós, Mother Goose Club! Gracias.